¿Qué es lo que se ha hecho en la ciudad? ¿Qué es lo que se ha hecho en la ciudad? Si fijamos otra fecha y si hay posibilidades lo vamos a concretar, se está evaluando la posibilidad de ahí de mediados de marzo, aparentemente el caso de la cantante Natalia Bleyra ahí habría dejado una fecha que estaría disponible y bueno, lo vamos a analizar mañana y capaz que tenemos alguna novedad.